¿Usted quiere ver más? Mire cómo están llevando a cabo charlas en Europa. Charlas del tema Cuba sin contar con los cubanos, sin invitar a los cubanos, sin notificar a los diferentes grupos, organizaciones, activistas. No, 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 porque es que hace falta dar la ilusión de que esto es un movimiento internacional. Lo que nosotros hemos conseguido trabajando aquí año tras año para explicarte, para decirte, para advertirte, para alertarte que este momento llegaría y ellos lo quieren conquistar con una patraña. Lo que pasa es que nosotros somos un hueso muy duro de roer. En estos cinco años, mira que han aparecido fantoches, personajes tratando de desacreditar, tratando de quitarnos reputación para cuando llegue este momento no tuviéramos voz y no tuviéramos no tuviéramos cuoro. Entonces, entonces, como no lo han conseguido, hoy podemos decir más alto que nunca no al diálogo nacional. mire, mire las estrategias, mire cómo todo va un poquito por aquí, un poquito por allá. Mire cómo dialogan, pero por suerte apareció allí una cubana libre que tiene todo el derecho a ubicar los puntos sobre las IES. y se le da un discurso de la situación de Cuba tan organizada, yo quiero preguntarle a esa señora que es periodista y que trabaja para la universidad, en cuanto a la violencia de género, ¿qué está pasando con las mujeres que pertenecen a la oposición y se están violando en las cárceles cubanas? Con testimonios verdaderos. ¿Qué está pasando con una organización que se llama La Dama de Blanco y ahora mismo están las redes circulando que le embarraron mis chapacotes, las pintaron con chapacotes porque están reclamando la vida de sus hijos, están encarcelados niños menores de edad. Eso es verdad, eso es verdad y entonces se habla del bloqueo, pero cuando salió el pueblo de Cuba... Déjenla hablar, déjenla hablar. Déjenme hablar porque yo te di la palabra. No, mentiras, no, somos cubanas. Somos cubanos. No, no estamos mintiendo. No estamos mintiendo. No, fuera no. Fuera no. Pero, aquí se ha cumplido la base de personas para decir a la situación de Cuba. Yo sé, pero, yo tengo que saber que pasa que es un importante testimonio y no... Pero, cuando se habla del bloqueo, alta del bloqueo, cuando el pueblo de Cuba salió a las calles, ¿qué pasó? Tenía maneras de Estados Unidos compradas en Estados Unidos y ahora se está hablando de los reactivos que existen porque han producido en Estados Unidos y le hemos salido... Oye, por favor, no hemos venido a escuchar el mundo a que nos echamos a frente. Usted está interrumpiendo la charla. Estamos diciendo la verdad. pero aquí no toca ahora eso. Sí, sí, sí. Haga una charla afuera y la escucharemos afuera. Cuando toca la verdad, pero qué viejo más descarado esto. Ya sabéis, ya sabemos quiénes son. Venís a provocar. Porque estamos engañando a todas estas personas que están aquí. Estamos engañando. Porque el mismo gobierno de Cuba, el mismo gobierno de Cuba, los represores utilizan la violencia contra las mujeres en las calles. Le dan golpe, la desnuda y acaban con ella en las calles. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay que hablar mucho de violencia en las calles de Cuba. Yo soy cubano también y así no es. No, así sí. No, así sí. No, así no es. Así sí. Pides la palabra, pero no está lo conseguido para que ustedes vinieran. Me da igual. Yo soy cubano. Dime, ¿qué es? ¿Qué es? No tengo nada que hablar contigo. Nada que hablar contigo. Nada. 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 Nada de hablar contigo. Así no es. Así no es. Mira cómo los asistentes aplauden a la señora a la que querían callar. ¿Con quién van a dialogar? Con esta gente que dice ustedes pidieron la palabra, pero no estaba concebido para que ustedes vinieran. Señores, que es una payasada. Que forman parte queriendo o sin querer a algunos que engañan a otros, todos o ninguno. Ya eso lo dirá el tiempo. Pero que están haciéndole fácil el trabajo a la dictadura. La misma dictadura que rompe puertas a patadas. La misma dictadura que inocula enfermedades. La misma dictadura que criminaliza a un artista que lo ingresa en un hospital psiquiátrico. La misma dictadura que lo suelta a la calle completamente drogado, fuera de control. Esa misma dictadura es a la que esta gente está pidiéndole un diálogo. Hablen por ustedes, muchachos. Lo único que tengo para decirles es que hablen por ustedes. Digan, somos 25, gánense otros 25, convenzan a otros 25, hagan el trabajo que hemos hecho desde este programa hace 5 años. Tienen buenas intenciones, creen ustedes que es el único camino, entonces no engañen a la gente. Entonces digan que el diálogo es para transar con la dictadura. Entonces díganle a la gente que ustedes son tremendamente cobardes y que lo único que pueden hacer es sentarse a dialogar con el que los ha desconocido como opositores. El que los ha denigrado públicamente sin darle derecho a réplica. que los ha difamado, que ha tratado de desprestigiarlos con fotos íntimas. ya no puede seguir esto y ya no puede concebirse que el único camino sea tener que transar con la dictadura porque transar con la dictadura es haber perdido todo lo que hemos ganado. Transar con la dictadura es alargar otros 63 años más la miseria comunista. No se puede dialogar con quien reparte palos con clavos. No se puede dialogar con quien no juzga a los policías que mataron a inocentes en las protestas. No se puede dialogar con quien no ha escuchado la voz del pueblo cubano el pasado 11 de julio en las calles gritando libertad. El único camino para la libertad está en la calle. No le creas al diálogo tú quieres ser libre dale para la calle. se acabó y a tu tiempo llegó la vista dura está muerta su tiempo se terminó dale para la calle se acabó y a tu tiempo llegó darte la mano cubano para la calle se acabó dale para la calle se acabó y a tu